La lapicera, escúcheme, 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 escúcheme. No nos comparemos con el Mundial porque, la verdad... ¿Querés que te diga cómo tiene que fumar la selección? Te voy a decir cómo tiene que formar. O sea, pronosticada, hace el equipo, todo, sos completo, sos completo. Va a agarrar un equipo, agarra un equipo. Perdón, perdón, yo les voy a decir algo. El señor Horacio Pagani no lo va a decir porque a él no le gusta mucho hablar de él. Ahora, yo sé muy bien, y atención los portales, que van a... porque así como levantaron que el otro día tuvimos una discusión, que no existió, la verdad, nunca discutimos. Una discusión, o sea... Nunca discutimos. El señor me enseña periodismo y yo trato de aprender hasta ahí nomás, porque estoy haciendo un curso por internet con él. Al señor Horacio Pagani... Como el de Menotti, entrenadores, por internet. Perdón, le han ofrecido la dirección técnica de un equipo profesional. No, 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 no soy periodista. Ahora, perdón, la respuesta del señor Horacio Pagani es... ¿Cuál fue? Que no. Equipo fuerte. Los técnicos son técnicos. Equipo fuerte. Una vez... Una vez... Una vez dijo Menotti, una vez dijo Menotti, el 97% de los periodistas deportivos no sabe nada de fútbol. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? De la misma manera que digo que el 97% de los entrenadores no sabe nada de periodismo. Porque son dos profesiones distintas. Los que se confunden, los periodistas que se confunden y hablan con el idioma, los entrenadores están gravemente confundidos. Nosotros tenemos otra misión. Pero si vos querés armar el equipo y la formación de Argentina. ¿Querés armar el equipo? No, yo doy mi... ¿Quién me parece que tendría que jugar? Dijiste, ¿sabes cómo tiene que armar este equipo? ¿Sabes cómo tendría que jugar? ¿Quién tendría que jugar? A ver. A ver. Mirá, ¿qué te digo? ¿El arquero o cualquiera? ¿Cómo cualquiera? Cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres. ¿Cuálquiera el arco? Hoy Armani. Armani, Armani. Armani jugó mal el otro día. No, Armani. Y Andrada jugó peor también. Andrada se comió un gol. ¿Qué te parece? Se comió un gol. Bueno, dos. Este muchacho se comió cuatro goles contra Francia. Cuatro goles contra Francia. Y ahora... Y ahora... Hoy Armani. No se hace junto a Armani. Lo trajo a este. Lo trae... Lo trae la... Lo trae la... Armani. Para, 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 Puchí. Es un amigo. No te olvides de ahí va el tercero. Andrada o marquesismo. Andrada se comió dos. No te olvides de ahí va el tercero. Y el de Férico González. Marquesismo también. Hoy se cumple seis meses, ¿eh? Se comió dos. Hoy se cumple... Medio año se cumple. Hoy se cumple exactamente... Estamos justos. ¿De qué? Hoy se cumple. Medio año de... 63 años... 63 años de un día muy, muy importante para la historia argentina que fue la masacre de José Luis Suárez. El 9 de junio del 56, el fusilamiento del General Valle. Estamos hablando de fútbol acá. Una cosa muy triste para la selección argentina. No me voy a con una zanata... Medio año del partido más importante de la historia del fútbol. ¡Pelotas! ¿Cómo pelotas? Sí, con una pelota se jugó. Te di la lista el otro día. Pero perdón. De las copas. Perdón. Todas las copas tienen más boca que el partido. Las dos cosas son ciertas. No, no. Todo tiene... La cantidad de años que se cumplen de lo que usted contaba. 63. Y lo que está diciendo Nico D'Istacio. Son seis meses del partido... Bueno, el tema es así. Bueno. Quería decirle cómo formaría yo la equipo. Dígame. Si tengo que elegir un arquero, me parece que Andrada es mejor arquero para esta selección. Casco de cuatro. Casco de cuatro. Puso no a River. Bueno, Gallardo. Yo ponga a los jugadores que tienen que jugar. Está bien. Pesela, perfectamente bien. Está Otamendi y Tagliafico. No hay ninguna duda sobre esto. A mí me gusta más Acuña que Tagliafico, pero... Sí, como que le falta... Acuña es volante. Sí, no me gusta. Porque el equipo tiene que jugar en el medio. Lo Celso y Paredes... Ah, está defensivo. Me gusta. Lo Celso, Paredes y Acuña. Lo Celso, Paredes y Acuña. Uno que recupere, ¿no? Porque si no, lo Celso, Paredes... Lo Celso, Paredes... Hay que recuperar después de jugar. Los Celso, Paredes y Acuña. Ah, bueno, no, no. De ocho, lo Celso, ¿no? Pero hay que recuperarla primero, antes de jugar. Dí, María. Messi y Agüero. Ah, falta uno. No, tres en el medio. No, 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 cuatro, tres, tres. O sea, pensamos en el anco de enfrente y no en el nuestro, digamos. Es lo más importante en la vida. ¿Sí? En la vida es lo más importante. ¿Quién va por derecha? Dí, María. ¿Cómo Dí, María por derecha? Dí, María por derecha. Ah, sí, está bien, para que enganche y... Dí, María por... O sea, cuatro, cuatro, dos, entonces. No, 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 Dí, María es puntero derecho. Juega y desborda. Señor... No, no, no juega y desborda. Y engancha y tira... Porque si desborda no puede tirar un centro. O sea, un claro, cuatro, tres, tres. No me hablé de número. No me hablé de número. Hablame de características de los jugadores. Bueno, pero... Yo no ubico en ningún lado. Sabemos de qué juega cada uno. Juega sin ocho. Juega sin ocho. Juega sin ocho, está bien. ¿Viste cómo jugó el Ochoa? El Tucumano Pereira no puede faltar en el equipo. ¿De verdad va a hablar de partido con Nicaragua? No, por favor. ¿Va a hablar de partido con Nicaragua? Sí. ¿Va a hablar de partido con Nicaragua? No, no, no. ¿Con quién jugó Argentina? No, perdón, no, perdón. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón, perdón. ¿Con quién jugó la selección? Los chicos se pueden sacar selfies. Pero una idea tenemos que ver si los nicaragüenses, por favor. Saquemos de contexto el partido. La idea fue buena, ¿eh? El tema del equipo, para mi gusto, es esto, me gustaría. Sarabia es buen marcador. Sí, yo que le gané un cinco. Yo creo que me gusta sacar un cinco. Perdón, perdón, perdón. Y sacando ahí. Gacito, Gacito, ¿te pasa algo? Porque lo miraste medio feo. No. No, yo digo que para mí también una parte del juego interesante e importante es el equilibrio defensivo. Tú no coincidís con él. Porque si vos querés preguntar. No te gustó el equipo que dio. Siempre para arriba. Me pareció muy, 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 muy para arriba. Decí el tuyo. No, pero está bien, está bien. Decí el tuyo. Pero yo concuerdo en algunos jugadores. Está bien. Poneme un cinco de marca, por ejemplo, de los pocos que hagan. No hay. Ponémelo. No hay. Pero Guido Rodríguez. No, Guido Rodríguez tampoco es. Pero ahí está el tema de marca. Están muy bien los dos. Pizarro, ponémelo. Están muy bien Paredes y Lochelso. Le van a dar una inyección nueva a la selección. ¿Te ponen el mío, Sjoz? Sí, sí. ¿Te ponen el equipo? Vamos a escuchar a nuestro compañero, por favor. Si no le molesta. Arranca. Fue un concurso del flaco Menotti. Anote, Puchí. Arranca el equipo. Armani. Armani. El arco. Altenso Sarabia. Pesela. O también Diacuña. Acuña de tres. ¿Cuántos partidos dieron de Pesela ustedes? Me gusta más que hoy. El oficio de lateral de Taira Fijo. ¿Qué otro tenés? A mí me gustaba Sigali. A mí también. A mí también porque no está. No lo sé. Lo digo de los que está. A mí me gustaba Sigali. Yo también lo ponía a Sigali. Total, chavalo, la pisada. En el medio juego con Pereira, de ocho. Guido Rodríguez, de cinco. Y Lochelso, por la izquierda. Y ponelo a Cholo Simeone, que juega en boca también. Perdón, perdón. A usted lo respetaron. A usted cuando dio su equipo lo respetaron. No tiene roce tu equipo. No hay rocice, no cae. Y adelante, adelante el juego. Con Messi, Lautano Martínez y Matías Juárez. Sin Agüero y sin de María. Yo le hablo con todo respeto. No quiero ser respetuoso. Es muy lírico. Pero yo veo en la selección a Agüero y de María. No, está delantero. Pero sos irrespetuoso. Me dan ganas para el equipo. Perdón, sos irrespetuoso. No es por faltar respeto a Agüero y de María. No, sos irrespetuoso. Pero yo veo en la selección me dan ganas para el equipo. Sos irrespetuoso. Me dan ganas para el equipo. Sos irrespetuoso. Perdón, ¿por qué le decís irrespetuoso? ¿Por qué? ¿Por qué irrespetuoso? Y porque él dice, no quiero ser irrespetuoso. No quiero ser irrespetuoso. Hace dos años lo mismo, jugador. Tiene un jugador que vaya por afuera. Con dos historias como Agüero y de María los quiere sacar afuera. ¿No le gustó el equipo que hizo Totti? Pero es una parruchada. No, no es un equipo. ¿El tuyo le gana al de Totti? 5 a 0. No sé. Para mí salen 0 a 0. 5 a 0. 0 a 5. Dico, da el tuyo. Da el tuyo. Como contra Colombia. 0 a 5. Para que Dico va a dar el suyo. 5 a 0. Faltan igual muchos jugadores. ¿Por qué? Y si no sería Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Palacio, Nacho Fernández, Suárez, Messi y Prato. Todo River. Yo creía que... Suárez, Messi y Prato. El único que incorporaría al mejor equipo de América. Técnico Gallardo. Al mejor equipo de América, lo único que le pongo es Messi. Lo técnico Gallardo. No es malo Gallardo. Y Gallardo de Totti. Hasta el cambio. Chicos, creí que me habían contratado para un programa periodístico. No, ahora si esto es una... El gordo y el flaco falta... Están Laura y Oliver Harden. ¿Por qué? ¿No te gusta el equipo? ¿Por qué desmerecer? Yo creo que a mi equipo le gana al tuyo. ¿Cómo? No es una malaza. ¿Mi equipo le gana al tuyo? No es periodista. Un tipo que viene con la camiseta puesta. No, no, no. No es periodista. A ver, de un equipo... ¿Pero qué jugador no te gustó? Él dijo River más Messi. ¿De ese equipo? Sí. No me gusta ese equipo, pero para nada. Le gana tres goles al tuyo. ¿Al mío? Sí. El mío jugando, Lo Celso. Enzo Pérez se lo come. Sí, a Messi. Se lo come a Messi, ¿sabes cómo? Es el único que compartimos, dale. ¿De dónde te como por todos? No, no. No, no. No, no. De aflicción, te presiono. Muy bien. Estilo Gallardo. Martín, no. Estilo Gallardo. Te presiono, te como. El Oso Prato. Es muy inferior a Messi. ¿A vos qué te parece? ¿Qué es mejor? No, no, no. No, no. No se compara. No me compara. No me compara a Prato con Messi. Comparame a Prato con otro delantero. A mí me gusta Prato. ¿Te me has gustado? Agüero, ¿te me has gustado? Sí, lo quiero ver igual, ¿eh? Lo quiero ver, ¿sabes qué? Lo quiero ver cuando las papas queman, ¿no? Con Nicaragua. Como a Guadalupe y María, ¿no? No, le van a enviar la tarea a Messi, porque se la va a entregar la pelota. ¿Vale a buscarla, no? Que me quedé pensando en Pastore. ¿Se acuerda? Usted también pedía Pastore, ¿no? Ah. No, yo pedía a los Chelsea. ¿Qué pasó con Pastore? ¿Y Pastore estaría bien incluido, por lo menos? ¿Cómo estaría ahí? En el plantel. La remerita de la selección es pesada, ¿eh? Sí, en el plantel. ¿Cuándo el himno empieza a sonar? O yo, seamos justos, ¿no? Porque vos lo querés ver a los Chelsea cuando las papas queman. Sí, sí. Y está bien. Ahora digo, con ese razonamiento, a Acun y a Fideo se le quemaron todas las papas, ¿eh? No, no. Se le quemaron todas las papas. Di María para mí, para mí. Se le quemaron todas las papas. Perdón, Di María contra Francia, metió un gol. ¿Qué le pasó? ¿Y siguen teniendo... ¿O mal Di María contra Francia? Di María, en su puesto, es el mejor para mí. Es el mismo gol. No apareció mejor que Di María. En su puesto, es el mejor hoy en la selección.